¡Hey hola! ¿Cómo van amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, yo sé, estaba tiempo perdido. Ustedes saben todo lo que ha estado pasando, también he estado muy mal de salud, si no se enteran de mi vida, sí que me netizaron por acá, porque por ahí por eso no tengo acá toda la gente. He estado bailando, de hecho en este momento tengo los ojos súper irritados, porque tengo como una como un pibin, si yo veis que será buena. Bienvenidos a un nuevo video de cómo me conocí con mi cuñado, Arracacho, mi expectativa al conocerlo a él. Bueno, Arracacho y pueda pasar. Oye, a usted le pone aplausos de fondo y todo, como cuando entra una estrella en el hielo de fondo y presupuesto. Dale, pase. No, pero bueno, efectivo. Bueno, hágale, hágale, yo le pongo un buen efecto. Pase Arracacho. Vale, como si fueran famosos. Eso. Mira, Arracacho me entraba más. A ver, si estamos mirando el TikTok, mirame por acá abajo. Para el TikTok, me puso un video ahí, le puso musiquita triste de fondo y todo. Más mirando el TikTok. Cuando yo era novio de nada, si mi esposa actualmente, ella me decía que tenía un hermano, sí. Yo la verdad, es como esas típicas parejas que le dicen a uno como que oye, mira que es que yo soy un hermano, este es vuestro. Pero es como que lo menciono una vez cada cuarentena, como que ah, sí, muestre, ¿quién es tu hermano? No, ella me decía, no, sí. Ella, ella me dijo, es que no, ese man es un faltísimo y que hacía cuerpado y que no, que eso practicaba, mejor dicho, el marcial, es que ha practicado, mejor dicho. Dios, me es abuso. Que Arracacho peleó contra Hitler. O sea, que Bruce Lee y yo peleábamos en campo embatado. No, se lo reventó. ¿Le gané a Bruce Lee? La muerte de Bruce Lee fue Arracacho. ¡Sí! Claro, literal, Natalia me metía a Arracacho como un superhéroe. O sea, Arracacho era lo más topo, era así. Yo me lo dije, ¿usted ha visto el man de Goro en Mortal Kombat? Sí, sí, sí. Con puras de poros brazos, yo con Arracacho me cueca y con eso me pega. Este hermano tiene, no tiene, ah, cuando usted lo habla que yo era vegano, sí. No, yo no sé qué llamada ni Natalia, había voz. Dije como que, ah, bueno, acá lo pusiste, hay muerto. Se nota que no está presente porque Arracacho nunca estuvo presente para ella, después de eso es un paro. Pero es que este man se ríe sabiendo que, ah, es que hay que dar contexto. Es que Arracacho va a grabar un video de cómo fue eso, así que vayan al canal Bandit Daniel y lo esperan. Pero prácticamente fue así, Arracacho no estuvo presente para ella, yo sí estuve para él. No, nunca lo invitaron a un video para ser loca, como si no lo hago. Mentira, pero es que, bueno, en fin, pasan muchas cosas familiares, entonces ellos no pudieron estar juntos. Pero, daba, resulta y pasa otra vez, vuelvo a utilizar el mismo comodín y... No, pero en serio, pasa que cuando nos íbamos a casar, Natalia lo invitó a porquería. Y esta porquería estaba pasando por una situación difícil y no fue, los débiles, ustedes eran como la gente débil, así es. No, estábamos, en mi casa, estábamos pasando por un vuelo, una pérdida de alguien muy, muy cercano. Entonces, o sea, yo estaba como en un punto donde... No quería nada, yo no quería nada. No quería nada de la existencia humana. Y yo dije, como que, bueno, invité a su hermano, claro, sería parche, después está su papá o... El caso es que, eh, estaba mucha gente ahí y yo dije, como que, uy, por fin, voy a conocer a mi cuñado, sería brutal. Yo he sido muy de... La familia es primero y lo más importante de todo es estar bien con la familia, independientemente de pase lo que pase. Amigos, qué pena parar la grabación, pero es que estamos... Estamos haciendo una receta. Haciendo una arepa, haciendo una receta para mi canal, aquí se las dejamos de nata, la que tica. Llega el cumpleaños de nata, después de habernos casado, y ella me dice, es que, así, pítele a mí, es que amor, o sea, así me escribió. Y yo, ¿quién? A basura de mi hermana. No me digas, a basura de mi hermana. Ella dijo, es que yo estaba en la cárcel. Que yo estaba en la cárcel y que me iban a dar permiso para salir, para ir a comer. Sí, literal, Arracacho era un ex convicto. O sea, así. Llega Arracacho y dije, ah, que le escribí a Natalia que para que saliera, que yo no sé qué, que cumpleaños. Y yo como que, sí, no, yo, ah, bueno, bueno, está bien. No le tenía esa confianza brutal a Arracacho, no por el hecho de que yo fuera celoso, sino por el hecho de que me daba miedo de que Arracacho se desapareciera de la Navidad y la Navidad iba a volver. Sí, se le ha puesto mal esa repa y la se le ha pedido plata a Natalia. No, pero es que se haya pensado a ver. Sí, obvio, es que Arracacho, es que les digo, vea, Arracacho, es que yo le dije a Natalia, mucho que vamos a llegar tarde o algo así que uno nunca sabe. Y Natalia. ¿Qué? ¿En serio? No, yo le estaba como preguntaba a mi hermano. Sí, en serio, y yo no lo dije en mal rollo, o sea, yo no lo dije en mal rollo, sino porque es que Arracacho no era nadie para mí, o sea, creanlo. Sí, claro. Pero Arracacho era un man re-X. Era una persona X porque, o sea, usted era la esposa, yo jamás había visto este chingo, nunca había visto a mi hermano. Yo llevaba prácticamente cuatro, eso, o sea, ya llevamos un tiempo sin ver a su hermana. Y yo llevaba cuatro años con Natalia viviendo muchos procesos que había pasado a mi esposa, difíciles y todo eso. Y yo como que esté maniqueada tanto, la vida de él y viene a parecer como de nada, y de mucho cuidado porque yo nunca sabía. Y aparte, acuérdate que tu papá me había comentado unas cosas que yo no sabía. Tú le habías, uy, eso, es que mejor dicho. Es que el concepto mío de Arracacho era muy malo, o sea, para mí Arracacho. No, pero eso, pero de una vez aclaremos acá que todo lo que dijo ese señor era mentira. Era mentira. Entonces eso le dijo a este un poco de mentiras cuando este un día me dijo, yo como que, ay, que arracacho. Entonces, amigos, pero yo soy muy de acuerdo con el perdón, todos merecemos una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una chica. Qué bendición, en mi cara la mamá a J.H., aquí está la mamá a J.H. Sí, sí, a J.H., qué bendición, nunca me contesta, pero a J.H., qué bendición. Amigos, el caso es que, bueno, sí, yo desconfía mucho a Arracacho, o sea, entiéndanlo, yo tenía una mala imagen de Arracacho. La recogió, yo no estaba, yo en ese momento no estaba, no me acuerdo. Estaba pegando el periquiris. No, creo que yo estaba grabando, si no estoy mal grabando. Cuando grabando, ¿usted estaba jugando un partido de fútbol? Ah, yo estaba jugando un partido de fútbol. Con todos los chirretes del barrio. Con todos los chirretes del barrio, como siempre, vivo en el barrio. Sabes que él recogió la tabla y se fueron, tal. Mi mamá me dijo como que, ah, que no había visto bien Arracacho. Yo, ah, bueno. Él anda a mí, no, él me va a llevar. Yo, ah, bueno, más parque. Ya le dije, tengo la caracasa, yo lo conozco. Me dijo, sí, ya le dije. Cuando, bueno, al rato van llegando, amigos, yo había llegado a un partido y yo, mamá, creo que me había mojado y toda la vuelta. Entonces yo, me tuve que bañar. Entonces yo tenía mucho frío y me coloqué literalmente a las medias de fútbol amarillas con blanco hasta acá. Literal. Entonces yo iba a empezar a arrancar excusas por lo que viene ahora. No, 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 pero sí, o sea, yo estaba repaidando el mal presentado y yo sé que, yo sé que Arracacho estaba otra cosa. Y yo también estaba. No, pero me hubiera como, me hubiera usted diga cuál fue su impresión y cuál fue su impresión. Esa fue la impresión mía. Yo, cuando tan, cuando pitan y Natas y Natas y Natas y Natas y Natas. Yo, cuando va entrando, tanto, yo los pedí ahí en la sala y mi mamá le abrió. Cuando va entrando y yo, hola amor, ¿qué vas a mover? Cuando va entrando Arracacho, hola, ¿cómo están? Cuando yo, 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 yo lo termino así. Primero, si era alto. Pero cuando viviendo, vas patatepollo y va entrando, va entrando así. Ay, usted, pedazo. O sea, el caminito de Arracacho, cuando yo vivía, yo, no, este es más positivo. O sea, pero es que antes yo, yo soy un niño, pues, no, no, y literal, yo veía Arracacho. Sí, no, positivo para. Sí, él pensaba, él pensaba que. Amigos, a lo bien, dígame, 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 ¿cuántas personas creían que Arracacho era gay? Al inicio todo el mundo lo pensaba. Entonces, e inmediatamente Arracacho entró, hola, ¿cómo estás? Así con sus labios así todos mojados, con sus piercings. Tira, de cada quien se abre la condición de la de Arracacho. Pero sí, tenía facciones muy de ese lado, ¿sí? Y era como muy, lo veía como muy amanerado. Entonces, yo dije como que, ah, bueno, normal. Las vidas, pues. O sea, ya es que uno se cuida, se cuida. No, y yo dije como, la vida puede dar muchas vueltas. De, de, de artista marcial, así como acuerpado todo rudo. Ah, ah. Pero bueno, sí, yo lo vi, yo dije como que yo, yo, bueno, me esperaba algo más voluminoso. O sea, Arracacho es fuerte, pero Arracacho no es así todo, así como yo. Claramente no lo es. Arracacho le meto un poquito más de masa. Ustedes, los que lo ven en Instagram, saben que Arracacho no levanta ningún carajo. Yo, ya, yo puedo así. Y yo como que yo, ah, ah, qué más, cómo está. Y yo como que, por fin conozco al hermano de Natalia. Que, ah, que quisieron, ¿no? Que comimos por allá. Bueno, comenzamos a entrar a la conversación. Ya llegamos al punto de... No, pero espere, ya cuento cuál fue mi proceso. Ah, bueno, cuento cuál fue mi proceso. Sí, porque es muy chistosa. Primero que todo, este contó mal algunas cosas. Mi hermano y yo llegamos, pues, a la casa de este sujeto. Sí. Y entonces entramos ahí a la cocina. Ajá. Cuando entonces ella me dijo, le voy a presentar a mi hermano. Dijo, es que... Sí, porque mi papá no era primo. Entonces yo, o sea, a uno le dice, yo le voy a presentar a mi esposo. Uno se imaginaba, man, que iba a salir ahí como un señor barbao y un barbaito. Un señor barbao, o sea, así serio. Bueno, joven, ¿cómo está? Siempre te hubiera imaginado a un esposo. A un esposo. Entonces estaba yo ahí relajado en la cocina con mi hermana. Cuando por allá, o sea, por allá atrás, va saliendo una cosita así. Una cosita bajita, toda flacuchenta. Ah, yo soy alto. Con una camiseta, toda grande. O sea, prácticamente. Háganme cuenta como, este, como coger un bombón y vuelve. ¿Pero ganó la servilleta? ¿Qué? Háganme cuenta como coger un bombón dentro de una chuspa. O sea, eso era... Eso era, eso era, eso era pelos, un bombón dentro de una chuspa. Y va saliendo así. O sea, si yo camino así como en el GTA, pelos camina así, pille. Va saliendo así. Y yo, y yo apenas vi a pelos. Yo como que... A eso le dicen esposo. Eso es un esposo. Viste, no, mi hermano. Están pasando bien. Oye, ¿qué falta le he hecho yo en su vida? O sea, usted tuvo que haber estado muy traumada. Qué bueno que pasó aquí. Una chiverita que pille. Tres pelitos aquí. O sea, ahorita está súper barba, barba de leñador. Pille la barba de leñador. Imaginen tres pelos aquí. Más flaco. Más bajito. Caminando así. Y oversize. No, prácticamente. O sea, yo apenas lo vi. Yo en mi mente, yo, no lo digas, no lo digas. Y va llegando ahí. Buenas. Soy Mateo. Eres esposo. Y yo, hola, mi nombre es Jorge. No, de todo la voz de Arbel. De Baronín quemar la canción. No, pero entonces, la verdad, yo... O sea, sí fue muy chistoso. Yo como que... Sí, ambos teníamos un concepto totalmente diferente, ¿no? Claro. Sí, la verdad, sí teníamos un concepto muy diferente el uno del otro. Obviamente, yo nunca lo había visto en mi vida. Nunca lo había visto. No, y ahorita hay que ver algo. ¿Qué? Cuando hablábamos de... Ahorita cuando comenzamos a hablar del tema, ahí fue donde arrancamos chichos nos volvimos de él. Porque entramos al tema del trabajo. Sí. En ese momento, no les voy a mentir, a mí me estaba yendo muy bien. O sea, yo estaba en una estabilidad económica. A ver, de que yo estaba con aquel, comenzó lo de cual... Pero si usted solamente estaba con aquel cuando es... No, pero recién ya terminé el corte que yo... No, pero cuando nos conocimos, usted solamente estaba en lo de aquel. Pero volvieron de mis papás. Por eso, y cuando eso, yo estaba relleno económicamente porque yo trabajaba como creador de contenido. La demora fue que no se conociera. Yo trabajaba como creador de contenido en una empresa muy grande aquí en mi ciudad. Y yo conocía pelos y pillas. Y yo conocía... Y pues empecé bajo todo lo perdí. Y yo también... Y no tenía ni una sola deuda. Gané todas las deudas del mundo, perdí el empleo, perdí todo, perdí hasta el pelo. Está muy bueno. Perdí hasta el pelo. No, amigos, literal. Chillo, nos conocimos y eso... Eso fue como un hecatomio, o sea, nos conocimos. Eso fue como si hubiéramos dañado a las plantas de él. Sí, eso fue como ir a encontrar la naturaleza, nos conocimos y... O sea, no me tiras la verdad. No, 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 habíamos progresado mucho. Ah, habíamos progresado mucho. Muchas lloradas y todo eso. Sí, sí, habíamos progresado. Pero... No, pero pille. Comenzamos a hablar de YouTube. Sí, o sea, no, no, no. Él y yo estábamos hablando ahí y tal, tal, tal. Entonces él me dijo, bueno, si usted ha quedado el canto. Yo le dije, no, yo creo contenido para una empresa, más para bastante. Y aparte tengo un proyecto de YouTube, tal, tal. Yo ya había monetizado un canal. Yo tenía monetizado un canal, un podcast y un blog. Y le estaba yendo re bien. A mí me estaba yendo muy bien. Pero el problema es que yo había abierto esas marcas con alguien. Y eso se fue en problemas, de todo. Hasta dijo que me iba a demandar. Y yo perdí todo. O sea, literal, todas las marcas que yo estuve trabajando por casi dos años, yo perdí todo. O sea, es que Arrakachi en el momento se era un YouTuber. Porque a Arrakachi le llegaba buena plata de YouTube. No, es que yo estaba bien. Pero lo perdí todo. O sea, Arrakachi es una sociedad que... Pero bueno, todo pasa por ahí. Amigos, piensen muy bien antes de ser una sociedad. Eso es muy... Sí, eso de creemos un canal juntos. Eso sí, eso de crear un canal, ay, a mí. Never, never, ayer. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza que fue eso para mí. Eso fue horrible. Pero bueno, en todo caso, Aureli y yo empezamos a hablar. Cuando él me dijo, ay, yo trabajo con contenido también, editando, pam, pam, pam. Y entonces ahí, mejor dicho, hicimos match. ¿Por qué empezamos a hablar de cine? Porque mi canal era de cine. Ajá, y yo desde ese momento, bueno, unos tiempos antes estaba haciendo cine. Mi mamá fue abogada a esa carrera. Exacto. Pero no puede ser, yo estoy haciendo por parte económica. Ah, bueno, pero entonces, espera, aclaréme una cosa aquí. Porque es que yo también tengo otro canal de cine que yo espero retomar dentro de poco. Pero hay que decir que ese no es el canal del que estamos hablando. O sea, era otra cosa ahí. Pero Arrakachi, por cierto, y no lo siguen, él tiene un canal de cine brutal que abra películas muy melas. O sea, cine culto, lo voy a dejar por acá. Pero ese no es. Era otro que estaba mucho más positiva. Era otro que no, pues obviamente de a muchísimos más suscriptores, visitas y de todo. Pero bueno, ese fue el que se perdió. En todo caso, el niño empezamos a hablar de cine y de todo. Ajá. Y hasta se nos olvidó que mi hermana existía. Y su hermana por allá. Ella fue como por allá y el niño, mejor dicho, era amosable. Y hable, y hable, y hable. Uy, nos llevamos como por unas que dos horas y media, tres horas. No, ya ha sido algo hermoso. O sea, ya ha sido súper hermoso. Exacto. Pero compartió muchas cosas. De hecho, dato interesante. Voy a colocar una foto acá. Arracacho y yo cumplimos aniversario de conocernos cuando Natalia cumple años. Entonces cada que Natalia cumple años, Arracacho la esposa me llevase una tortita y todo. Porque cumplimos aniversario de conocernos. Entonces siempre nos tomamos la foto. Ya llevamos dos fotos. Ya hemos conocido. Dos años de habernos conocido. Y esa es como la historia de nosotros. Ya luego comenzó el tema de YouTube. De ahí salió la creación del canal de Arracacho. También salió mi canal. Miren, en todo caso, el haber conocido a Pelos, el restablecer la relación con mi hermana, ha sido algo muy brutal en serio. Yo agradezco muchísimo que las cosas hayan pasado así. Hoy en día yo soy muy feliz de tenerlos en mi vida. Nosotros intentamos compartir mucho. Yo comparto obviamente mucho más con Pelos que con mi hermana. Porque mi hermana mantiene sus cosas y todo. En cambio Pelos y yo pues bajamos juntos en muchas vainas. Con YouTubers. Exacto. Entonces. Y la banda también fue hermoso. Hoy en día grabamos y no hay video que grabamos y no nos ríamos. Esa verdad. Es una tiradera de caja horrible. Que grabamos cada tres meses porque ya cada quien está en sus cosas. Pero ustedes quieren que este muchacho coma, comparta esto. Mira, pero en serio, chévere. Gracias por apoyar. Eso, muchas gracias.